Hola, bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy estamos en este pequeño lago que se encuentra en la sierra de Tapalpa. Vamos a pescar por la alumina y las condiciones actuales del lago es que está un poco revolcado, llovió ayer, entonces puede que sea un poquito complicado la pesca, pero vamos a ver cómo nos va. Traemos este equipo ultraligero que es una caña de spinning con línea trenzada de 10 libras y un fluorocarbono de 6 libras. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues vamos a pescar ahora con este pequeño suave de 5 centímetros. La verdad es un poco complicado pescar con el otro señuelo que estamos usando porque se está atorando mucho en el pasto que hay. Parece que no tiene mucha profundidad de este laguito, entonces vamos a seguirle con este. ¡Suscríbete al canal! Ahí está la primera. ¡Muy chiquitas! Muy, muy chiquitas, pero ahí están. Llaveritos, como les dirían. Pero también el señuelo que estamos utilizando, pues es lo que nos daría generalmente. Vamos a desengancharla. Pues se va de regreso. Así, como siempre, tenemos que hacer el captura y libera para que sigan creciendo más grandes estas lovinitas. Ahí va para atrás. Saltarina esa. Bueno, pues vamos a seguirle. Ya salió la primera chiquita, pero pues ya salió algo. Vamos a seguir aquí. Por donde mismo que se abrió la otra, puede que hayan todas estas plantas. Son una muy buena hábitat para estas lovinas chiquitas. Vamos a seguirle dando. Ahí está otra. Ahí está otra. ¿Qué les dije? Ahí pegadito a estos tules es muy buen lugar para pescar estas lovinitas chiquitas. Ahí está la segunda del día. Chiquititas aquí, pero nos estamos divirtiendo. Ahí va de regreso. Ahí está otra más. Tiro tras tiro están saliendo. Miren, ahí está la tercera. Igual con ese señuelito. Siempre que la agua esté sucia hay que procurar usar con un color más oscuro para que vaya a ver más contraste y que la vean más. Y ahí va de regreso. Igual, captura y libera. Hay que hacerlo siempre para que crezcan más estas lovinitas. Parece ser que aquí están todas las lovinitas. Han mordido en este pedacito de aquí. Vamos a tirarle otra vez aquí para ver si sale otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Otra lovinita. Y se nos fue esa. Pero como pueden ver, aquí están pegaditas al tule. Vamos a ver si sale otra aquí ahorita. Pero pegaditas hay muchísimas lovinitas ahí pegadas al tule. Ahí está otra. Y se nos fue. Están atacándolo mucho aquí el señuelito este. Ahí está. Ahí se nos fue. Ahí está. Otra vez. Y saltado. Saltó y todo. Pero se nos fue. Qué divertido es. Esta lovinita chiquita siempre es muy divertido sacarlas. Siempre es ideal. Esta lovinita chiquita son muy ideales para enseñar a los niños a pescar. Porque van a sacar más cantidad. Y se van a divertir más. No se van a desesperar tanto. Solamente es encontrar el señuelo que esté sirviendo. Y pues una vez que lo encuentres ya es, como pueden ver, es muy fácil. Vamos a seguirle. Ahí está otra. Y mira, justo cuando cayó, desde allá la sacamos. Que no nos salten porque están saltando mucho. Más abajo los vamos a trabajar aquí debajo. Con la punta de abajo. Y ahí viene. Otra lovinita. Definitivamente ya encontramos el patrón. Y así lovinitas muy chiquitas pero muy divertidas. El máximo no está como unos 100 gramos. Pero súper divertidas. Y muy bonitas. Hay que regresarlas. Ya las es como les digo. El siguiente curricán que les recomendaría hacer es esta cucharita. Ya la hemos visto en otros videos. Y siempre estas cucharitas son ideales para toda especie que sea muy pequeña. Yo creo que lo confunden con un insecto. No estoy seguro con que lo confundan. Pero les encanta. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está una. Ahí está una. Incluso más pequeña. Pero ahí está. Igual como les menciono es con este curricancito con la cucharita. Ahí está. Con la cucharita. Y va de regreso. Ahí está otra. Ahí está otra. Pequeñitas hay un montón en este laguito. Pero muy saludables. Y si hay de ese tamaño tiene que caer más grande. Ahí va de regreso. Este es el siguiente señor que vamos a utilizar. Es una pequeña lombriz. O un gusanito de plástico. Y pues es súper, súper bueno para este tipo de laguntas chiquitas. Vamos a ver cómo nos va con este para que vean que también sirven este tipo de plásticos. Ahí está. Ahí está uno más. Como les digo con este señorito con el gusanito. Les gusta mucho estar lo menos chiquitas. Ahí está. Ahí está el gusanito en la boca. Ahí se le dio. Va de regreso. Ahí está una. Una más. Como pueden ver en el gusanito. Les encanta este gusanito. Y se cayó. Pero iba de regreso. Ahí se liberó sola ya. Pero como pueden ver este gusanito es letal. Bueno, pues este sería el siguiente curcán que vamos a utilizar. Es un pequeño lipless crankbait. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está una lombinita. Este fue un poquito más lento de pescar porque pues primero pues ya habíamos pinchado todas las lobinas. Se nos fue otra vez, pero bueno. Ya habíamos pinchado todas las lobinas y aparte pues es un curcán que es un poquito grande para las lobinas de aquí. Pero igual pues puede servir bastante bien. Nada más es un poquito más difícil una vez que ya puedes pescar en esta zona tanto. Bueno, pues así concluimos nuestra jornada de pesca. Aprendimos mucho sobre los señores que podemos usar para pescar estos alevines de lovina. Estas lobinitas que son muy muy pequeñas. Y bueno, pues les enseñó lo que definitivamente fue el más útil fue este pequeño swing bait. Que pues ya se los mostramos y que realmente funcionó muy bien. Fue con el que iniciamos. Y pues en la zona nos pudimos mover más alrededor del lago. Pero bueno, pues es lo que pudimos pescar fue esta zona de aquí. Y funcionó bastante bien. Así que pues acompañenos para otra aventura. Si les gustó el video denle like, suscríbanse. Y no se olviden de dejar un comentario de cómo pescan ustedes la lovina.